de verdad estoy muy emocionado también gracias, estamos grabando ya muchas gracias, estoy muy emocionado, estoy muy contento les doy la bienvenida, muy buenas noches este sistema de capacitación que todos formamos parte de él ¿estás de acuerdo? o sea, este sistema se hace juntos no se hace solamente del que habla hacia allá sino también de los que recibimos y empezamos a trabajar, somos parte del sistema y el sistema trabajará contigo y para ti, una vez que tú seas parte primero, ¿vale? pues muy bien, vamos a empezar, estoy muy muy contento muy emocionado por la capacitación del día de hoy, bueno no estaba yo programado, pero por azar desde el destino me tocó estar y bueno pues digo, para mí es un placer, es un honor verdadero que me prestan sus oídos y un ratito de su tiempo para que podamos platicar un poquito a los temas que son fundamentales y son importantes entonces vamos a empezar, si se escucha todo bien yo espero que sí, vamos a estar empezando, ¿de acuerdo? espero que se pueda hola, ¿sí? ¿todo bien? ¿se escucha bien? ¿todo bien? perfecto excelente, me da muchísimo gusto gracias, estoy aquí conectando esto estoy ampliándolo perfectamente para que se vea bien listo, ya lo acabo de poner entonces vamos a ir empezando el nombre de la capacitación del día de hoy que quería compartirles o quiero compartir, se llama incrementa tu IQ financiero probablemente para todos nosotros el tema del IQ déjenme quito esta parte además para que quitemos los estos controlitos ahí está ya se lo quite incrementa tu IQ financiero seguramente han escuchado hablar alguna ocasión el concepto de IQ ¿no? de cómo se medía la inteligencia si bien ya no es un método tan práctico el tema de medir la inteligencia pues esto se hacía en los años más de un siglo pero si es muy práctico respecto al tema económico al tema financiero y de alguna manera todos estamos jugando este juego que quieras o no por cierto ¿eh? quieras o no estamos jugando este juego pareciera que no necesitamos educación financiera pareciera porque pues somos empleados o somos estudiantes o somos trabajadores sin desmenospreciar ni de hacer menos ninguna actividad profesional al contrario o cualquier actividad profesional siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que tú quieras ¿no? a lo que tú estés enfocado entonces la desarrollar la inteligencia financiera y también en eso el IQ financiero pues se vuelve medular se vuelve fundamental todos hemos tenido contacto con el tema económico todos ¿no? no ha habido caso pienso yo a menos que vivas en una cueva o a menos que seas 100% dependiente de alguna otra persona que no es el caso ¿no? todos incluso hay personas que dependen de nosotros en el caso de los hijos o las personas pequeñas si dependen pero cuando ya te vuelves adulto pues no entonces tienes que aprender el juego del dinero hay un libro maravilloso de Tony Robbins que lo estoy empezando a leer que es delicioso que así se llama Dinero Domina el Juego es un libro muy muy padre pero sobre todo antes de empezar al hablar de las técnicas y los mecanismos de inversión y vehículos es importante hablar de acá de la mentalidad ¿verdad? es importante hablar de este IQ que habrá que aprender a desarrollar y justo aprovechando la primera pregunta que lanzo y vámonos con la primera pregunta que vamos a lanzar a ver si me deja aquí a ver ahí está ¿el dinero realmente enriquece? es una pregunta sumamente seria ¿verdad? o sea pareciera que es fácil porque yo he escuchado frases y seguramente todos no me han dejará mentir las famosas frases que de repente usamos en el trabajo o que acostumbramos o que aprendimos te voy a ser franco yo toda esta etapa de la educación financiera y el IQ financiero y todo este tema sobre el dinero para mí era un tema tabú seguramente incluso puede levantar la manita si para alguno de ustedes era un tema realmente tabú que inclusive hasta da pena hablar o daba pena yo a las personas que están aquí pues estoy seguro que ya no pero daba pena hablar daba pena hablar del dinero que si tenías poco que si tenías mucho es que a mí me falta a mí me sobra a mí me pasó mucho cuando era niño cuando estaba chiquito aquí a Mayra el líder Mayra comenta que también vivió esa etapa cuando yo estaba chiquito estaba en la primaria recuerdo perfectamente que había cosas y fíjense que había una anécdota que les quiero platicar que sacaban en aquellas épocas eran en los principios de los noventa pues íbamos a la primaria y pedían algunos recursos didácticos las famosas guías santillanas a ver quién se acuerda de las famosas guías santillanas que todavía se siguen elaborando y todavía siguen vendiendo el acero total que esta guía la pedían cuando estaba en tercero o cuarto de la primaria mira aquí se acuerda Adri las famosas guías santillanas entonces me acuerdo que pedían la guía santillana y yo quería hasta mi duchosa guía santillana porque yo quería estudiar y quería seguir aprendiendo y pedí mi guía santillana pero costaba pues no sé costaba como 300 pesos de aquellos o sea era mucho dinero mi familia no podía pagarla o sea no había manera de que podíamos pagar a esa guía y me acuerdo que mi carta a los reyes en una navidad escribí que quería una guía santillana total que nunca llegó curiosamente yo empecé a asociar la carencia ¿no? la carencia económica con pues muchos elementos emocionales personales de apariencia de amor propio no sé si te identifiques ¿no? entonces le empezamos a dar peso a algo que sí tiene peso pero ahorita vamos a hablar de a qué peso se refiere pero que a veces yo empecé a pues a crear un constructo mental donde pensaba que tener dinero te enriquecía entonces la pregunta que hago hoy ¿no? y que creo que te la dejes mentalmente ¿por qué? porque lo que viene es delicioso pero para mí es delicioso porque fue una revolución mental una vez que empecé a educarme con este sistema educativo y aunque es delicioso también entender que es muchísimo más grande este tema ¿no? la respuesta a la pregunta de el dinero realmente enriquece la respuesta es no la respuesta es no 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 tener dinero no te enriquece tener dinero puedes tener liquidez que está bien pero por ejemplo tener o comprar oro tener acciones bienes raíces ¿no? tener bienes raíces y tener un montón de propiedades o trabajar duro siempre hemos dicho de que por trabajar tan duro pues no no vas a parar los albañiles lamentablemente pues serían billonarios ¿no? serían muy ricos pero no es así porque la gente trabaja muy duro y conozco aquí en México y yo creo que no me dejaran mentir también ustedes yo conozco personas que han trabajado desde que tienen apenas los la adolescencia hasta el último casi el último de su vida los mexicanos por cierto los latinoamericanos somos personas que trabajamos mucho no me dejaran mentir son personas que por trabajo no vamos a parar pero el tema no es que tanto haces sino lo que realmente te enriquece es ¿qué sabes sobre eso? tenerlo es importante pero también es ¿qué sabes sobre eso? ¿qué sabes sobre comprar oro? ¿qué sabes sobre acciones? ¿qué sabes sobre las bienes raíces? ¿cómo trabajas más eficientemente? ¿cómo trabajas más de forma inteligente? si me explico tenerlo es importante por supuesto pero tenerlo te hace rico no necesariamente lo que te hace rico es el conocimiento que tienes al respecto recordarás que estamos en un sistema educativo y este sistema educativo lo que brinda es la información necesaria que tú necesitas en distintas áreas de tu vida y me encanta este sistema porque habemos como los miembros de Govion y yo te invito a ti que también asumas ese papel digas a mí me encantaría ser experto o desarrollarme más en el tema de salud yo en el tema de fitness no a mí me encanta el tema financiero a mí es espiritual y de repente tenemos un equipo sumamente apalancado que se conectó a la capacitación de ayer de que tuvimos en usana con este se me dio el nombre de líder rubí este comentaba el apalancamiento y el apalancamiento es a través del equipo ¿no? ¿qué tanto sabes? es muy importante y no solo eso ¿qué tanto lo aplicas? ¿de acuerdo? entonces eso me alivió muchísimo cuando entendí eso claro o sea si yo creía que solo tener propiedades o tener ciertas cosas materiales te hacía rico pero lo que más te hace rico créeme es lo que sabes sobre las cosas la información el conocimiento la inteligencia tu hijo financiero que si tú sigues este sistema si tú te capacitas constantemente y te apalancas los vas a desarrollar sí o sí ¿de acuerdo? eso está padrísimo está muy increíble bueno entonces la pregunta primera es ¿qué es la inteligencia financiera? ¿no? ¿qué es? Efraín gracias líder Mayra gracias Efraín se me hubiera olvidado su nombre no sé por qué estaba pensando en Rodrigo de Oaxaca cuando era fray creo que porque los los ligo muchos probablemente pero bueno ¿qué es la inteligencia financiera? esta respuesta la vamos a ir dando poco a poco a lo largo de la siguiente charla porque más que capacitación es esta charla de aprender juntos ¿de acuerdo? porque estamos aprendiendo juntos ¿recuerdas la contraseña de esta sesión? ¿cómo se llama? se llama creciendo ¿no? y siempre nuestros Logan en Gobillones creciendo juntos estamos aprendiendo juntos y tú sabes más quizá de los productos de los omegas alguien sabe más de educación financiera de liderazgo eso es lo importante y también un tema importante es la educación financiera la inteligencia financiera ahora el dinero no es lo más importante en la vida es una frase que yo la tengo muy inclinada en mi mente y en mi vida no la escribo aquí pero te la comparto el dinero no es lo más importante en la vida pero ¿qué crees? sí influye en lo que sí es más importante en tu vida ¿estás de acuerdo? repito el dinero no es lo más importante pero sí influye en las cosas que sí lo son como tu salud tu familia tu tiempo libre tu tiempo con tus hijos con tus hijas tu tiempo para crear ¿no? una ocasión le escribí le mandé una nota y no me dejara mentir a mi offline que está aquí conectado y yo le mandé una nota justamente yo estaba atravesando un tema financiero sumamente fuerte el año pasado estaba resolviendo temas económicos y entonces yo le decía es que me perturba literalmente me causa una sensación interna en el que esté mi mente preocupada en cómo generar más solamente aquí para resolverlo urgente en vez de ser generación generar más para hacer cosas importantes ¿no? para crear crear más vehículos crear conocimiento crear quizá algunos artefactos o dispositivos o tecnología para ayudar a personas y estoy pensando en cómo correte la chuleta como dicen por ahí es muy difícil ser creativo ser bondado o sea sí se puede por supuesto pero es mucho más difícil serlo si estás correteando la chuleta cada 15 días ¿estás de acuerdo? entonces es sumamente importante desarrollar esto la inteligencia financiera quieras o no todo lo tenemos que desarrollar no importa ayer hablábamos sobre todo por ejemplo espero que esté queridísima Emma que aquí está ya la vi conectada hablábamos del tema de las ventas yo por ejemplo antes era muy malo era muy malo me encanta vender ahora soy muy buen vendedor aunque sigo aprendiendo y sigo aprendiendo por supuesto y yo me digo soy buen vendedor ¿por qué? porque si no eres buen vendedor entonces no sabes vender ni siquiera tu tiempo a la hora de ofrecerte un empleo entonces hay que aprender todas esas habilidades por supuesto ¿y qué crees? en ese sistema gobierno están aquí esas capacidades bueno puedes tener dos tipos de problemas con el dinero fundamentalmente dos tipos de problemas y que te quieren te invitar a que que lo pienses seriamente y que lo sumas como a nivel personal puedes tener solo dos tipos de problemas el primero es que no tengas suficiente dinero para lo que tú quieres o tener o tengas demasiado dinero ¿cuál de los dos problemas te gustaría tener? seguramente como todos levantaremos la mente no pues el de tener mucho dinero ¿no? así como no pues yo quiero querer demasiado ok se puede claro que sí y es una es un problema real es que es real tenemos que aprender si no estás inclusive dispuesto porque me podrías decir oye Amador pero es que ¿cómo voy a preocuparme por tener suficiente dinero si apenas si me alcanza? ese es el primer error preocupa también en aprender a generar más para que cuando tenga eso estés listo o sea tú tienes que ser primero antes de tener ¿te acuerdas del proceso de creación? ser hacer tener muchas veces estamos enfocadísimos en el hacer y de hecho voy a hablar un poco de eso en vez de antes ser esa persona que es capaz de generar estos distintos recursos tanto económicos como otros ¿estamos de acuerdo? entonces pregúntate seriamente ¿qué problema económico quieres tener? y fíjate que aprovechando ese tema justamente estaba leyendo y te lo voy a leer porque básicamente no me lo sé perfectamente pero te lo voy a leer brevemente fíjate tener un problema económico tener un asunto económico me pegó tanto esto que te voy a decir que te lo digo con todo cariño porque lo viví así fuertemente tener un problema económico es como tener un dolor de muelas ya caray es como tener un dolor de muelas ubica los dolores de muelas a todos nos han doliado a las muelas seguramente bueno a mí me doliado a las muelas y es algo que dices oh no es como tener un dolor de muelas si no tienes el dolor te sientes mal y si te sientes mal pues te irritas con facilidad no funcionas bien te van a ir al trabajo ¿estás de acuerdo? si no tienes tu trabajo por ejemplo tendrás complicaciones en el trabajo y bueno incluso pedirás algunos días de descanso si no tienes el dolor tendrás complicaciones médicas porque en la boca se pueden generar gérmenes pierdes un día tu empleo porque has faltado debido a la enfermedad entonces pierdes tu trabajo si tú no tienes tu trabajo no puedes pagar la renta y si no pagas la renta te quedarás en la calle y si no estás en la calle pues en casa te enfermas y comes en basureros estoy diciendo drástico comes en basureros te va mal en la vida y ¿qué crees? sigues con el dolor de muelas así es un problema financiero así de drástico me fui si esta frase te pega un poquito te cala como a mí dices agrae tengo que resolverlo me quiero resolverlo decido resolverlo no importa si es pequeño no importa si es un asunto quizá para nuestro contexto de mil dos mil cinco mil lo que sea es tu reto personal cada quien tiene su reto quizá para un millonario en Estados Unidos en México o en Dubái sean mil millones de dólares para ti quizá sea generar el pedido automático está bien cada quien tiene su reto y de hecho de eso vamos a hablar pero si te cala como a mí el que parece un dolor de muelas y si no lo tenemos este dolor de muelas se va a quedar y hay muchas consecuencias al respecto no tan graves por supuesto pero si pueden ocurrir porque de hecho hay temas donde nos preocupan cosas fundamentales ¿de acuerdo? por eso quiero hablar de estos dos tipos de mentalidad los problemas de la mentalidad pobre de pobreza y los problemas de la mentalidad de riqueza respecto al dinero respecto al dinero vamos a hablar brevemente por ejemplo el tema de la mentalidad de pobreza ocurre mucho esta mentalidad no tengo lo suficiente no me alcanza utilizo por ejemplo el crédito para suplir carencias o lujos y no para invertir están de acuerdo que eso es muy diferente gastar el crédito para solamente lujos o cosas innecesarias y no para invertir cuanto más ganan más pagan impuestos por ejemplo esto pasa mucho en el mundo del empleo si tú buscas tener un empleo muy bien pagado vamos a hablar de 30 mil los famosos como Dines Perigri decía por ahí un compañero pues pagan mucho más impuestos por supuesto no tienes lo suficiente para el retiro por ejemplo y pues por supuesto le tememos a las emergencias claro que sí es no me puedo enfermar mi hijo no se puede enfermar mi mamá no se puede enfermar porque evidentemente no está lo suficiente no estamos ahorrando no tenemos un ahorro aunque sea y obtenemos por supuesto porque nos rodeamos con las personas semejantes a nosotros en su momento pues malos consejos financieros son ejemplos de mentalidad de pobreza ¿no? que ocurre ¿no? entonces si ocurren esos problemas que hay de la mentalidad de pobreza si tú te identificas no te preocupes es ah bueno identifique que tengo esta mentalidad y decido cambiarla decido hacer un cambio todos tenemos algún termostato si tú has leído el libro de los secretos de la mente millonaria libro que te recomiendo que si no has leído lo hagas ya por favor y ya sabes a quién me refiero tú tú que si no lo has leído léelo y si no vuélvelo a leer porque es un libro muy padre muy importante en la formación y hablamos también de la mentalidad de riqueza tengo demasiado dinero también es un problema realmente es un problema de la mentalidad de riqueza necesitan guardarlo invertido donde lo guardo donde me pagan mejor donde puedo invertirlo mejor requieren por supuesto asesores financieros permanentemente ¿por qué? porque necesitan los vehículos de inversión para hacerlo deben organizar sus propiedades o sus herencias eso es un problema también tú dime qué problema te gustaría tener en tu vida cuando tengas 60, 70, 80 y vayas a heredar ah bueno mi problema es que no voy a heredar nada o mi problema es que pues a ver cómo le acomodo para heredar a las personas ¿se puede? sí ¿no? sí se pagan demasiados impuestos también pero hay muchas maneras para trabajar eso ¿qué crees? en este negocio y también en este sistema tienes la posibilidad la posibilidad real de trabajar en alguna de las dos no en las dos en alguna de las dos mentalidades si tú te quieres quedar con un negocio con tu negocio usana solamente del lado izquierdo fundamental lo puedes hacer pues puedes comprar vendes de repente pues vendes un producto más producto menos está bien ¿no? pero nunca pasas mentalmente a otro cuadrante según Robert Kiyosaki y si tú trabajas del lado derecho con la mentalidad de forma enfocada hacia la riqueza puedes mantener tu negocio puedes llevar tu negocio a un cuadrante de dueño del negocio donde vas a tener otro tipo de problemas vas a tener que deducir impuestos vas a tener que crear una empresa créeme que se puede hacer eso en el negocio la respuesta es sí si no te han platicado eso pregúntale a tu líder plata y super pero oye ¿a poco se puede facturar con lo claro que se puede podemos crear un patrimonio podemos crear una empresa en nuestro negocio para trabajar con Usana entonces estas dos mentalidades se pueden manejar yo lo que veas que tu negocio da para muchísimo más allá de vender un biomega más un biomega menos está padre vender a mis vecinos a mi familia porque yo amo vender pero también es importante que podemos vender sistemas de distribución vendemos filosofía vendemos mucho más ¿estamos de acuerdo? entonces tú elige cuál de las dos mentalidades te gustaría estar si te identificas en una está bien no es un juicio tampoco si dices ah es que ya vi que tengo la mayoría de este lado pero ahora quiero cambiar lo puedes hacer y crees aquí hay respuestas ¿vale? bueno fíjate esto es sumamente importante resolver problemas económicos te hace más inteligente financieramente hablando es decir muchas veces menospreciamos un tema un reto económico en general a mí me ha pasado no sé si educas pero muchas veces me ha pasado que bueno es que tengo que pagar tal cosa pero bueno después lo atiendo o habrá que invertir ¿no? te dicen vamos a invertir en el negocio el próximo mes y desatenemos o lo hacemos damos por hecho es importante crear esas nuevas zonas de salirse de la zona de confort crear nuevas zonas de confort para que tú crezcas un poco más fíjate esa parte es importante y no lo digo yo por eso ante comillas si resolves tu problema económico también crece tu inteligencia financiera cuando tu inteligencia crece financiera tú te enriqueces si no vences el obstáculo te empobreces está increíble ahí no hay a medias tintas o creces o decreces ¿de acuerdo? entonces ¿qué problema? ¿qué reto financiero tienes ahora? seguramente tienes alguno y además está bien a mí me encanta verlo de esta manera ahora en adelante porque lo he vivido ya en una transformación muy personal bienvenidos sean esos retos porque si no están esos retos ¿cómo vamos a crecer? si no están los retos de salud ¿cómo vas a crecer en salud? si no están los retos por ejemplo el generar músculo masa muscular ¿cuándo vas a crecer? si no están los retos de bajar de peso por ejemplo ¿cuándo vamos a crecer? si no están los retos de crear un equipo de negocios de mejorar tus relaciones con tu familia con tu pareja si no está el reto de pagar quizá una casa una deuda o invertir en un negocio son retos cualquier reto es válido para las personas entonces ¿qué reto identificas en tu vida? seguramente hay ¿no? hay varios identifícalos y primero que nada agradecelos a mí me encantó verlo de esta manera agradece tus retos personales los retos económicos que haya agradecelos sobre todo estamos hablando del tema económico agradece y me podrías decir oye Amador pero porque yo así lo vi y así lo aprendí en un curso que tomé en línea por cierto y un libro que leía ¿cómo? porque si dije esto ¿cómo voy a agradecer? ¿cómo voy a agradecer algo que me está quitando la paz? algo que me está quitando ¿pero qué crees? si lo haces lo transmutas lo trasciendes y empiezas a enfocarte en la solución agradece ese reto suena muy raro lo que estoy diciendo pero te puede ayudar muchísimo a verlo ahora como la persona que asume la responsabilidad una persona que se vuelve empresario y asume la responsabilidad y si recuerdas nuestros capacitaciones con nuestro líder upline y mentor nuestro líder próximo líder ruby él comparte mucho una definición de responsabilidad la recuerdo responsabilidad es si va a ocurrir algo depende de mí si voy a pagar tal cosa depende de mí si voy a ir al seminario depende de mí si voy a pagar voy a hacer mi inversión para llegar al líder de plata depende de mí si voy a llegar a MPP depende de mí si voy a llegar al líder de oro depende de mí si voy a llegar si me explico si asume esta responsabilidad personal y fue lo que dije esto es asunto personal por algo lo tengo en mi vida si no estuviera en mi vida pues definitivamente uno no lo podría ni resolver y ni siquiera sería mi problema digamos pero como apareció en tu vida primero es tuyo y dos es parte de tu reto y sobre todo tres eres capaz de resolverlo porque tanto está en tu vida si no estuviera en tu vida pues no no parecería yo me identifique así pues seguramente un reto que aún no tengo es quizá invertir diez millones en un edificio porque todavía no porque no es parte todavía no podría resolverlo pero sí puedo resolver otros ¿no? identifica cuáles tienes bueno apunta esto esto sí me encanta si deseas incrementar tu inteligencia financiera debes convertirte en una persona que resuelve problemas y la definición que nos comparte citando nuevamente nuestro mentor citándolo la definición de empresario es un resolvedor profesional de problemas es un resolvedor profesional de problemas es un buen empresario y tú si deseas y yo si deseamos incrementar nuestra inteligencia financiera debemos convertirnos en personas que resuelven problemas tanto los nuestros como las problemas de personas que te van a pagar por resolver problemas ¿de acuerdo? eso es importante no te no vas a resolver problemas de agrapa ojo así yo soy filantrópico voy a hacer problemas que no son míos no mucha gente paga para que le resuelvan problemas por ejemplo nosotros pagamos para ir al médico pagamos para que nos asesore quizá en cómo tratamos un padecimiento pagamos al mecánico pagamos a los profesores para que nos den una clase de física o de matemáticas pagamos a los maestros inglés para que nos ayuden a resolver un problema pagamos servicios pagamos productos y si tú deseas incrementar esta parte de una persona que resuelve problemas tanto personales problemas de crear de cómo crear más riqueza y también problemas con las personas entre más ayudes a resolver problemas de las personas más vas a generar eso es importante ¿de acuerdo? entonces esto es increíble porque entonces te pone en qué te pone 100% en el camino del reto no podemos evadirlo eso fue lo que me dolió pero después me emocionó me dolió mucho porque decíamos que quiero darle la vuelta a esto yo no quiero enfrentarme ya a esto ¿cómo le hago? pero resulta que si quieres crecer pues tienes que enfrentar si no quieres crecer bueno le das la vuelta el problema pero acuérdate del dolor de muelas ahí va a estar muy bien seguimos entonces ¿quién debe jugar? ¿te acuerdas que hacía esa pregunta de inicio? ¿quién debe jugar el juego del dinero? pues prácticamente todos a menos que vivas en una cueva todos debemos jugar el juego del dinero porque desde que tenemos ya esta capa incluso hasta los niños que nos dan digo les voy a contar no me enorgullece esta nota pero se las cuento pero evidentemente resulta que cuando era pequeño me daban un peso un peso de los nuevos pesos todo el mundo se acuerda de los nuevos pesos entonces tenía la N los nuevos pesos todos los días un señor que vivía ahí era familia cercana y pues un tío cercano y me daba un peso este y yo me compraba un pastilito un gancito me parece costaba un peso en vez de ahorrar porque si hubiera ahorrado los pesos seguramente hubiera juntado unos 30 40 pesos de aquellos y por eso hubiera comprado otra cosa pero yo me gastaba un peso diario y pues lo que aprendí es que si yo tengo el papel moneda o el dinero pues lo gasto y recibo un producto o un servicio fue lo que aprendí entonces por supuesto dije no vamos a aprender otra cosa tengo que aprender a la gratificación gratificación diferida tengo que aprender otras cosas entonces todos tenemos no importa la edad que aprender a jugar el juego del dinero te platicaba el dinero es muy importante pero no lo más importante pero si ingiere en las cosas que si verdaderamente lo son fíjate te voy a hacer una serie de preguntas y anótalas por favor porque es importante que seamos reflexivos en las siguientes preguntas ¿eres estudiante del juego del dinero? o todavía era un tema que dices no yo creo que eso no así como esa parte no porque seguramente alguien más lo resolverá por mí eso pasa mucho cuando somos empleados cuando somos empleados ocurre mucho que alguien más lo resuelve por nosotros alguien más siempre lo simplemente recibimos el cheque de domina pero ¿qué crees? ve tu cheque de domina si es que lo tienes aún y ve cuántos impuestos están quitando realmente es difícil y doloroso porque ahí te quitan de hecho del ingreso llega tu ingreso y te lo quita llega tu ingreso y pagas impuestos ¿estás enfocado en ganar? es una pregunta seria que hay que hacerse en ganar en crecer y hablo de financieramente hablando no solo ganar de muchas cosas sino del dinero estás enfocado en ganar o solamente lo que te vaya cayendo lo que caiga es bueno hay frases ¿te has escuchado frases? lo que sea es bueno cualquier chamba es buena ojo con esas frases te apasiona aprender te apasiona saber más he platicado con personas y me han dicho si es que si es importante pero prefiero leer novelas las novelas son muy bonitas para leer los libros pues no hablo de telenovelas hablo de lectura pero 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 si así como es importante saber cómo cuidarnos alimentarnos de manera satisfactoriamente por supuesto tenemos que saber ese tema económico y en efecto aquí dice querida Lidia Lulú en efecto los empleados son los contribuyentes cautivos están literalmente así estamos literalmente así somos personas fíjense que son de la digo al final voy a mencionar las personas que son son empleadas y somos empleados porque todavía sigo siendo empleados son las personas que más aportamos a la economía sobre todo estas personas que tienen tarjetas de decreto que gastan en conciertos que gastan en Amazon que comida rápida son las personas que más aportan y por supuesto son las que menos educación financiera tenemos entonces hay que tener mucho cuidado ¿estás dispuesto a dar tu máximo esfuerzo? es decir que lo hacer voy a transformar esta pregunta es ¿estás dispuesto a hacerlo personal? ¿el crecimiento económico tuyo? ¿para ti? ¿para tu familia? ¿para tu retiro? ¿deseas ser tan rico como sea posible? porque es importante eso ojo porque eso mide te está midiendo te está probando qué tan comprometido estás con tu riqueza personal en el libro de los secretarios de la mente minoria habla de qué tan comprometido estás verdaderamente comprometido de ser rico ¿de acuerdo? y no estoy hablando de los miles de millones como yo no estoy hablando de ser millonario o sea de hecho una de las industrias que más produce millonarios en el mundo se llama network marketing y tú estás en ella y además tienes un sistema de capacitación para hacer crecerte ahí entonces la pregunta última que esa yo la agrego es ¿estás comprometido verdaderamente en ser rico? ¿o solamente tienes ganas de ser rico? ah bueno ojalá que sí bueno chiqui pega en este negocio ojo yo te digo si estás aquí en este negocio como chiqui le pega yo te invito que le pares le hables a tu obra digas no te pasa nada me sigo educando y más adelante le seguimos porque un chiqui le pega no es así como todo negocio es un proceso ¿vale? apúntala reflexiona sobre estas preguntas que te pueden ayudar muchísimo a ver a ti y también a la gente que estás con la que estás trabajando en tu equipo es importante ¿de acuerdo? es importante que también puedas ir valorando y revisando cuál es la filosofía que tienen en tu equipo es un equipo ganador ¿eres tú un líder ganador? es que no tengo equipo no te preocupes tú eres el primero de tu grupo tú eres el líder tú eres el líder te estás convirtiendo en ese líder de ese hombre que merecen dice Andrea Kiwa por supuesto analízalo ¿de acuerdo? muy bien y bueno esta parte sumamente importante de las personas de mentalidad rica asumen los problemas financieros fíjate eso es muy importante entonces de una vez empecemos con eso asumamos los retos financieros saben que si los resuelven serán más listos y incrementarán su IQ financiera e incrementarán perdón lo que verdaderamente lo que verdaderamente enriquece no es el dinero sino la inteligencia financiera y justamente podemos hablar de muchos ejemplos que ya hemos sabido ¿qué pasa con las personas que ganan la lotería? ¿qué pasa con las personas que usualmente heredan no sé grandes fortunas y que con el tiempo van tirando la fortuna o la mala ministran no tenemos quizá la experiencia y se va perdiendo esa fortuna usualmente pasa porque falta inteligencia financiera ¿y qué pasa con las personas que ya tienen la mentalidad como hemos dado muchos ejemplos llegan a la bancarrota por cualquier movimiento que haya pero como ya tienen la mentalidad lo pueden volver a construir fíjense que hay un capítulo de los Simpson que debí haberlos mostrado hoy así brevemente el fragmento no lo hice porque no encontré los fragmentos pero el otro día se los mencioné según todo el mundo conoce a la familia amarilla los Simpson hay un personaje que se le caracteriza por ser malo ¿no? ser egocéntrico y además así súper malo y cascarrabias y ya es muy grande seguramente eso se llama el señor Burns que es millonario y además es dueño de una planta nuclear ¿no? resulta que una ocasión entró en bancarrota en el capítulo entró en bancarrota pero él pues llegó a un bancarrota perdió todo vivía en la calle y hacían reportajes en el capítulo de él como una persona vagabunda que estaban sorprendidos como era millonario y era vagabunda en ese reportaje en el programita pues lo veían y él estaba recogiendo basura resulta que la basura la vendió y compró ahora una red para poder recoger más basura vendió esa basura y compró más elementos para poder recoger más y de repente contrató a alguien y de repente ya pudo hacer su propia como se llama fábrica de procesador de basura y de repente fundó toda una compañía de procesador de basura y al final se volvió millonario otra vez o sea justamente es un ejemplo típico de las personas que pueden llegar a la bancarrota pero lo más importante no es el dinero sino cuál es tu inteligencia financiera y ya vimos cómo la adquieres resolviendo problemas resolviendo situaciones oye Amador pero es que yo no tengo yo tengo ahorita el reto de hacer una compañía pero pero sí tu pedido automático ¿verdad? pero sí tener tu primer socio tu siguiente socio en abril en mayo pero sí tu MPP pero sí tu rango líder tu rango plata tu rango todos tenemos nuestros retos y una vez que pasemos eso vendrán otros si estamos pensando que tener dinero nos evita tener retos financieros es totalmente falso ¿no? vendrán otros retos pero es diferente y como siempre se dice tenerlo te da la tranquilidad de tomar decisiones diferentes a no tenerlo ¿de acuerdo? muy bien te voy a platicar de los cinco es como otra vez los cinco puntos de algo los cinco IQs financieros y vamos a hablar brevemente solo de uno para ir acabando esta parte de sesión un primer IQ financiero es producir más dinero esa es la primera inteligencia que tenemos que aprender y es la que lo que la con la que vamos a empezar y con la que vamos a hablar ya después hablaremos en un curso en un tema las dirigentes inteligencias el otro IQ el segundo IQ financiero es proteger tu dinero como justamente hablo de proteger un poco el tema de impuestos como si se puede podemos aprender de eso IQ financiero número tres presupuestar tu dinero como lo puedes apalancar y reinvertir ¿de acuerdo? IQ financiero número cuatro apalancar tu dinero reinvertir tu ingreso en usar nuestro sistema de compensación aplican estas estas inteligencias financieras si tú creías que no que crees si si hay IQ número cinco aumentar tu información financiera como cursos talleres seminarios estás aprendiendo cuando logres estas cinco inteligencias financieras perdón entonces IQ financieros vas a lograr la plenitud financiera ¿quién de aquí le gustaría tener plenitud financiera? digas ya aprendí a generar ya puedo proteger ya puedo presupuestar apalancar y además puedo aprender más ¿no? se puede claro que se puede y podrías decir también un pretexto oye ¿cómo quieres? si ya no persigo la chuleta tengo que trabajar en la mañana trabajo en la tarde ¿cómo quieres que aprenda? pues media hora en las noches es que yo lo tengo de nueve a once pues de nueve a once le damos trabajamos ¿me explico? no importa tienes que enfocarte y asumirlo personal es real esto ¿de acuerdo? entonces la primera el primer IQ financiero que te recomiendo que te enfoques es producir más dinero pero ese es el problema bueno pues a eso venimos a producir ¿qué crees? tú tienes un vehículo en tus manos en este momento llamado USANA en sucesión con Gobillón tu distribución con USANA que te va a ayudar a generar más dinero producir más dinero y también vas a aprender los siguientes IQs créeme todo esto lo podemos llevar al negocio lo podemos apalancar en el negocio ¿vale? bueno inteligencia financiera contra IQ financiero quizá haya una pequeña conjunción voy a explicarles brevemente la inteligencia financiera es aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo genero? ¿a quién le tomo pido prestado? ¿cómo genero la inversión? ¿la tarjeta? la hipoteca lo que sea ¿no? en tanto el IQ financiero es aquella medida del intelecto es decir justamente la medida cuantitativa ¿qué mide nuestra inteligencia financiera? y se te hace preguntar ¿y cómo se mide eso? bueno básicamente es los cheques los tu saldo en tu cuenta de banco básicamente es la medida del IQ financiero desde el punto de vista de cuánto cuando haces transacciones ¿de acuerdo? ¿cuánto te queda al final? porque ojo una cosa es ganar 50 mil y gastar los 50 mil otra cosa es ganar 50 mil y poder presupuestar diferente quizá gastar el necesario y poderlo invertir ahorrar y invertir tiene que ver con muchas diferencias por eso siempre he dicho si tú le vas a presentar este negocio que tú tienes a una persona que es director de una no sé de una bolsa de valores director de un banco o gerente de un banco de una sucursal no pasa nada sigue siendo empleado que aunque gane 20 mil 30 mil o 50 mil sigue siendo un empleado no te preocupes por eso no hay problema la mentalidad es diferente entonces tú le estás mostrando un negocio que está en una mentalidad diferente eso es tu valor ¿de acuerdo? es muy importante bueno y con número uno vamos a hablar brevemente de esto para justo ya aterrizar las ideas y lo más importante toda meta tiene un proceso así como cuando te volviste médico te volviste ingeniero te volviste a madre pero mamá o madre casa también que también tiene su proceso no sé contador no importa la habilidad que tengas licenciado tuviste un proceso ¿de acuerdo? inclusive dentro del proceso quizá hayas reprobado una materia o te fue mal en un proyecto no dejaste ese proyecto ¿te acuerdas? seguías en el proceso seguías enfocado o por lo menos te desanimaste un día o una tarde y al otro día ¿qué crees? es un día nuevo vamos a volver a empezar o volvemos a dar continuamos pues te recomiendo que veas aquí se me acuerdo mucho una película apúntala con Tom Cruise y no me acuerdo la actriz pero Tom Cruise sale él es muy buena la película se llama Jerry Maguire Jerry Maguire es una película deliciosa vela es una tarea que te dejo para que te consientas tú y ve justamente el reto financiero que él tiene está increíble y todos los retos emocionales que lleva ¿de acuerdo? toda meta lleva un proceso por lo tanto respeta tu proceso agradece tu reto ¿de acuerdo? y por supuesto es un proceso que te va a hacer crecer si lo enfrentas una de las razones porque las personas carecen de el financiero número uno que es producir más dinero es porque buscan el dinero y no el proceso ¿te ha pasado? ¿te ha pasado esta parte de bueno si ya entra la persona ¿cuántos puntos voy a ganar? ¿cuánto dinero me voy a quedar? ¿cuánto voy a crecer? en vez de ¿cómo le puedo ayudar? ¿de acuerdo? el proceso de aprender a ser offline el proceso de aprender a ser líder el proceso de aprender a mentorear siendo mentoreado por alguien más el proceso el proceso y tú estás aquí por el proceso porque el proceso te transforma el dinero solo se ve un horredito y va y viene en el proceso de ganancias y de perlas como siempre pero el proceso se te queda de por vida ama el proceso disfruta del proceso agradece hay una ley de liderazgo de John Smadron que se llama la ley del proceso es una ley de liderazgo entonces lo que muchos desconocen es que lo que los enriquece es el proceso y no el dinero ¿de acuerdo? ya quedó clarísimo que entonces aquí venimos a disfrutar y aprender de prospectar de invitar de presentar de dar seguimiento de inscribir cayó un cheque bienvenido padre lo agradecemos pero vamos por el que sigue y con el que sigue y con el que sigue sin estar pensando en el sentido estricto de a ver a ver cuando quien hace más o como van mis downlines para que gane yo más ¿de acuerdo? asúmelo personal te invito que seas un líder activo y proactivo no un líder que solamente está administrando y diciéndole a las personas que tienen que hacer cuando también tienes que hacerlo tú es muy precioso ¿por qué? porque si no todos estuviéramos en Liles Diamante 10 estrellas si no estás ahí si yo no estoy ahí es que necesitamos trabajar muchísimo y viene un proceso larguísimo entonces nos tocan los retos personales ¿de acuerdo? recuerda busca el proceso no el dinero el dinero es una consecuencia como hemos dicho de ese proceso ¿vale? entonces pues padre si por aquí comenta Maera líder Maera que en efecto también a mí este me encanta esa película Jerry Maguire es una película que adoro entonces yo te recomiendo mucho que la que la veas también si no la conoces duela es increíble la inteligencia financiera también es inteligencia emocional fíjate que eso es sumamente importante parece que está de lejos afuera pero es importantísimo te ha pasado de repente ver un concierto de que viene el concierto de tu grupo favorito pero tienes tu negocio tienes que invertir quieres invertir quieres ser te ha pasado ay que quiero viajar pero no tengo dinero pero vamos a meter la tarjeta ¿no? ojo es importante la parte emocional va 100% ligada y quien me dirá que no quien me dice que no que el tema emocional es 100% ligado a los retos financieros quien se siente únicamente así feliz 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 por tener que pagar una deuda una tarjeta o porque ya te están cobrando o porque ya no sabes cómo hacerlo hace algo que requiere inteligencia emocional o si tienes un negocio ¿no? de repente estás creciendo en tu red de negocio en tu mercado en red de repente una parte de tu equipo decide ya no hacer nada y se te muere un poquito el volumen ahí y dices ah pues acabó se bajó mi liderazgo pues tengo que retomar mi liderazgo pero también requiere inteligencia emocional entonces está 100% ligada es más una de las inteligencias más importantes que considero en el desarrollo y en el aprendizaje de la inteligencia financiera es la inteligencia emocional no la académica no la de salud no es la inteligencia emocional que está ligada por supuesto a la inteligencia espiritual entonces está 100% ligada si bien puede ser muy buen fitness o sea puedes tener unos super músculos como como Arnold Schwarzenegger en sus tiempos de gloria ¿no? pero si no tienes inteligencia emocional para abajo puedes ser muy buen académico experto en matemáticas como aquí mi offline hablábamos yo soy muy bueno derivando yo soy muy bueno haciendo esto y esto yo hago las cosas que mucha gente no hace es más llegué a pensar fíjense que cosas yo pensaba hasta me doy pena ahorita llegué a pensar en alguna ocasión hace mucho tiempo cuando recién empezaba la universidad estaba en un grupito de personas que yo sabía que no estaban estudiando física 100% y decía yo sé cosas que ellos no saben y en ese momento me sentía con el ego pero no me acordaba y además ni siquiera pasaba por aquí que no valía absolutamente nada ¿por qué? porque pues eso no podía ayudar a mi familia no podía mejorar no me hacía mejor persona nada ¿te vas de acuerdo? entonces ni la inteligencia académica te funciona la inteligencia emocional es fundamental dice nuestro tío de querida Grace líder de oro nuestro tío Warren Buffett si no puedes controlar tus emociones no puedes controlar tus nervios ¡qué fuerte! la gratificación diferida si no puedes tener ese ese concepto ese entendimiento de entender la gratificación diferida será muy difícil tenemos que trabajarlo más si tú quieres para ahorita todo tipo la famosa mentalidad microondas quiero ya quiero ganar dinero ya quiero gastarlo ya ojo de cuidado tienes que ligarlo mucho con tus emociones porque está ligado con las emociones porque está ligado con tu asunto personal desde hace un inicio el dinero no es lo más importante pero sí influye en lo que sí es por lo tanto claro que la enfermedad claro que la familia claro que la casa claro que la renta claro que la comida es fundamental por supuesto que es un tema emocional y dónde crees que vas a recibir inteligencia emocional aprendiendo en un sistema como el legobillon en un sistema desarrollándose negocio leyendo podcast audios para eso es ¿estás seguro que todo va junto con junto con pegado decíamos en la universidad va junto con pegado todo definitivamente ¿de acuerdo? y muchas personas no incrementan su equipo financiero porque se apegan a lo que ya conocen ¿te suena? no esas cosas no funcionan no 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 yo voy a hacer mi propio negocio al siguiente año ya soy un alien mouse dos ¿no? es un yes pesos otra vez ¿no? aguas en vez de aceptar el nuevo desafío el aprender y es aquí donde surge la pregunta importante de la noche que te dejo para el día de hoy ¿de acuerdo? ¿cómo será mi vida si acepto este desafío el que tienes ahorita sea en tu negocio sana sea para crecer como persona pero eso te hablo del tema económico sobre todo en tu negocio si tú tienes una meta financiera si todavía no la tienes tenla por favor porque si no ¿por qué estás haciendo esto? también tenla además tu meta espiritual tu meta de salud tu meta de familia tu meta de relaciones tu meta de divertimiento personal pero también tu meta financiera es importante si no la tienes escríbela y pregúntate eso ¿cómo sería mi vida si acepto este desafío y tengo éxito? ¿cómo sería tu vida si aceptas llegar a mi bebé y tienes éxito? ¿cómo será tu vida si aceptas llegar a líder plata y tienes éxito? ¿te sentirías igual? ¿verdad que no? ¿verdad? ¿cómo sería tu vida si aceptas llegar a líder oro y tienes éxito? ¿cómo será tu vida si aceptas llegar a líder rubí y tienes éxito? ¿cómo será tu vida si aceptas llegar a líder diamante y tienes éxito? ¿tu vida será la misma? no es por lo que ganas sino por lo que te conviertes y la mentalidad que tienes para poder influir de forma positiva en los demás y si pasan cosas, no importa tienes la mentalidad ya de construir más negocios, pregúntate esto hoy de la noche, hoy, hoy, antes de dormir llévate esta pregunta a tu mente, porque es el mejor momento porque esta pregunta se la vas a dejar a tu inconsciente para que la trabaje y tu inconsciente responda verdaderamente desde el fondo porque el consciente responde de vientos hacia fuera dice sí, sí, vamos a ganar éxito pero el inconsciente muere a veces de miedo, entonces pregúntale ahí, antes de dormir, ¿cómo será mi vida si acepto este desafío y tengo éxito? dice Jalen Keller, la vida es una aventura arriesgada, o no es nada estoy totalmente de acuerdo con eso, si la vida no la arriesga no es lo mismo ser riesgoso que tomar riesgos, ojo ponerse en riesgo no es lo mismo que tomar riesgos entonces ten cuidado con eso, pero sí asume esos retos, asume esa diferencia, porque si no te sales en esa dirección, no habrá manera de que ocurra, y si no, ¿cuándo? como dice Jim Rohn, si no hoy, ¿cuándo? si no es ahora, ¿cuándo? dice Jim Rohn entonces ten mucho cuidado con eso y enfócate enfoca en esta parte, aquí te doy una imagen que resume básicamente todo lo que estoy diciendo ahorita, el secreto para ganar más dinero en este caso es, toma un problema y resuélvalo toma otro, resuélvelo, pueden ser pequeños de inicio, aquí puedo citar a la película del marciano, que me encanta, que cita mucho, su líder toma un problema y resuélvelo toma otro y resuélvelo, financieramente hablando estoy hablando de tema financiero, ojo eh y una vez que resuelves uno, puedes asumir otro más grande, y luego sumes otro más grande cada vez asumes uno más grande, y de repente ya puedes asumir retos de veinte mil, de treinta mil de cien mil, de ciento cincuenta mil, de doscientos mil de un millón de pesos, ¿te imaginas? cuando dices, ujales que yo hace cinco años no me imaginaba solo pues gastaba mil pesos al mes y ahora puedo invertir tantos miles, ¿se me explicó? esa es la gran diferencia, pero ¿cómo ocurre? con un proceso con paciencia y enfocado, y sobre todo con mucha inteligencia emocional ¿de acuerdo? entonces la inteligencia se va a desarrollar únicamente si tú resuelves problemas, si tú eres un profesional, resuelve problemas es decir, un empresario, una persona que ve los problemas y los resuelve ayuda a personas a resolver problemas y resuelve también los suyos, ¿de acuerdo? la verdad inteligencia tiene que ver con el gusto de aprender y no con el miedo de fracasar ¡qué hermoso! justamente está enfocado hacia lo positivo, con el gusto de aprender de crecer, y no con el miedo de fracasar, ¿de acuerdo? el éxito no se mide por el dinero que tienes en el banco sino por la diferencia que haces en la vida de las personas muchas gracias gracias porque te hayas conectado eso es parte del sistema de desarrollo de negocio Gubillón eso es parte de todo un curso que vamos a estar desarrollando con Gubillón en conjunto con más líderes para que sea parte de nuestro crecimiento personal financiero, espiritual, emocional y que tu negocio crezca como tanto tú lo mereces muchísimas gracias que tengas una excelente noche gracias por tu tiempo agradezco mucho tus oídos, tu atención nos vemos mañana en nuestras capacitaciones y también el sábado muchísimas gracias gracias